Hola amigos, soy Pedro Robeto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y en este video quiero mostrarles cómo podemos usar el autofilter para manipular el tono y las frecuencias de nuestros instrumentos. Vamos! Bueno, como les decía en el intro del video, la idea hoy es familiarizarnos con el autofilter pero darle un uso distinto al que tradicionalmente usamos. El autofilter es uno de los efectos de audio más utilizados, yo creo que, de todas las herramientas que trae Ableton. Se usa mucho para hacer barridos, para hacer cierto tipo de efectos con la modulación. Es un efecto muy completo, pero hoy lo vamos a usar para resalte tonal, resalte de frecuencias graves y resalte de frecuencias altas. Vamos a escuchar lo que tenemos, un track muy sencillo, tres elementos, un beat, un rhodes, un bajo, todo con samples, instrumentos virtuales, nada grabado. Listo, entonces vamos a entrar a trabajar de una sobre el beat. Acá tenemos nuestro drum rack, vamos a ir aquí al kickbang, vamos a arrastrar una instancia de el autofilter, vamos a asegurarnos que quede dentro del canal del kick y no el drum rack. Y acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar el tipo de filtro a un pasa altos y vamos a devolver la frecuencia a su punto más bajo, cerramos resonancia, vamos a poner el kick solo, sin el autofilter primero. Y ahora con... Ahí ya se oye que hay un pequeño corte de graves acá, eso está bien por el momento. Entonces acá lo que vamos a hacer es empujar resonancia, puede ser cerca de 80, está bien. Y vamos a pararnos acá en frecuencia. Yo hago esto con las flechas del teclado, pero ustedes lo pueden hacer con el mouse, con las flechas. Las flechas del teclado me dan una resolución más por pasos, que me sirve un poco para estar escuchando y concentrado un poco en lo que está pasando. Vamos a ir subiendo esa frecuencia hasta que encontramos un punto donde escuchamos la nota o el tono del kick. 46 subs, ahí vamos a regresar ahora. Vamos a subir acá cerca de 77. Y ahí tenemos más o menos nuestra nota del kick. Esos subs, si se dan cuenta, están... Si vimos ese número, 77 o 80, más o menos cerca de 40 Hz, están los subs de ese kick. Entonces vamos aquí a hacer lo mismo. Vamos a poner aquí 40 Hz, para ir como más fijos. Y ahí ya tenemos una resonancia de subs que no afecta la nota principal del kick y ayuda a darle peso en el contexto del beat completo. Ahí se oye de una como ganó peso, densidad, que es algo que usualmente buscamos en alguna de nuestras producciones. Ahora, la opción que es interesante acá es usar alguno de los distintos tipos de filtros que emula el autofilter. Tenemos el Oscar, el MS-20, el Prodigy y el SMP, que es una mezcla del MS-20 y el Prodigy. Vamos a ir al MS-20 de Korg. Vamos a darle un poquito de drive, solo un poquito. Y ahí ya se escucha un poco más de distorsión armónica en esos subs. Adicionalmente, vamos a empujar acá un poquito de la apertura del filtro con la envolvente. El Release rápido. Un ataque, podemos dejarlo ahí. Voy a subir bastante aquí. Esto es la envolvente para que escuchen el efecto. Así como es apertura y cerrada, vamos a ponerlo para que eso suceda solo cuando pegue el kick. Ahí está. Y acá ya es un poco a gusto los ajustes, pero lo que hemos logrado ahí en el contexto del beat es darle mucho más peso y cierto movimiento a esa sensación de los graves cuando patea el kick. Ok, entonces ahí ya lo tenemos aplicado al bombo. Vamos ahora al bajo. El bajo de entrada vamos a duplicarlo. Y vamos a concentrarnos en este segundo canal. Le damos aquí Bass Sub. Pongámosle el Auto Filter. Y vamos a quedarnos acá escuchando esas frecuencias de subs resonando ahí. Y lo mismo, vamos a escoger otro filtro acá, en este caso el Prodigy, que es el que está usado en el Mook. Vamos a darle un poquito de Drive. Y vamos a mezclarlo contra la señal directa. Y con el Beat. Ahora, solo para que tengamos una referencia acá de cómo estamos, aquí tenemos el Auto Filter del Kick, apaguemos el Sub del Bajo. Y ahora con los dos procesos. Aquí bajaría un poquito la resonancia. Y vamos a hacer un último proceso aquí rápido. Auto Filter en el Master. Vamos a ponerlo antes de la compresión que tenemos. Acá vamos a bajar cerca de 10K. Vamos a empujar un poquito la resonancia. Vamos a cambiarnos por el... Hagamos el SMP, que es una combinación. Y un poquito de Drive. Y ahora escuchen lo que va a pasar con el redoblante, la percusión, el Hi-Hat, la pandereta y todos los elementos que tienen información de brillos en el track. Entonces le damos Play, Scene. Y ahora con... De una se nota como ganamos un poquito más de claridad y definición en los elementos que están aportando frecuencias altas a ese balance, a ese pequeño mix. ¿Sí? Entonces de nuevo... Y eso que les muestro es un uso distinto de los filtros en Ableton para no solo quitar frecuencias, sino ayudar a que ciertos elementos resuenen en frecuencias específicas y cambiar el carácter de los instrumentos. Espero que este tip les sea útil. Recuerden, soy Pedro Robeto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y nos estamos viendo pronto. ¡Suscríbete al canal!